¿Qué pasa con el cementerio? Bueno, también personal de esta comisaría se llevó a un lugar no hace muchos días, donde se logró salvar a un joven que aparentemente tenía otro destino en su vida, ¿no? Sí, lamentablemente de este hecho lo único que voy a hacer es confirmar unas actuaciones que se iniciaron el domingo a la noche, alrededor de las 23 horas y bueno, actualmente hay una causa judicial iniciada y además el tema, por ser muy delicado y que está haciendo mucha mella en la sociedad de Beltrán, está siendo tratado por todas las instituciones. Justamente usted participó de esas reuniones. Estamos participando desde policía en estas reuniones con todos los equipos técnicos de todas las instituciones de la localidad.